Revelación masculina Edi Vilar, alma de hierro ¿Qué? ¡Bujes! ¡Lárgate! ¡No me vuelvas a tocar! Osvaldo de León, palabra de mujer Ya te dije yo, lo único que quiero es que seas feliz Si me saca de una vida a tener un hermanito, podría ser mi hijo Ricardo Margaleche, al diablo con los guapos Eso me pasa cuando tomo de más, me muero No como aquí mi suegredita que con unas copas hasta se pasaba de vida Vamos a pedirle al jurado que elija al ganador ¡Ahora! Y el ganador, y el ganador es... Edi Vilar Bueno, primero que nada, muchas gracias a mi casa Televisa Gracias a la revista TV Novelas A mis productores, Giselle, Roberto, por darme esta oportunidad A este personaje tan padre A mis padres, a mi familia, a toda la gente que ha estado conmigo Muchas gracias ¡ien pada la cùng de la familia, a todos los abys conmigo ¡Te da juegos en fronte a los dados! ¡Le un gran puedo ver! ¡ExcelέVE! ¡ potentially, a todos los abys conmigo ¡Te da juegos!